Nosotros, como comité ejecutivo, sorprendidos por la convocatoria que lanzan las centrales el día de ayer, en tiempos récord, pues una convocatoria en 24 horas para un congreso, porque el estatuto de la federación no dice eso. Si se forma un comité ADOP, pues de aquí a tres meses se convoca para el congreso. Y si es directamente con el comité ejecutivo, es a dos meses. Entonces, ellos no han respetado a ninguna de esas, se han formado todavía un comité ADOP, que están las personas, don David Yucra y don Alessandro Areco, que ellos han sido miembros de nuestro directorio, pero se fueron con Francisco Cucutti, ahora están en el comité ADOP. O sea, ¿dónde queda la dignidad de esos dirigentes? O sea, ahí tienen poquita de dignidad para ser dirigentes. ¿Para cuándo han convocado a este congreso? Ellos han sacado ahí la convocatoria y para mañana es el congreso. Así que es un tiempo récord que nunca en la historia de las organizaciones, cualquier organización, nunca se ha visto eso. Al fondo, esto es político. O sea, no hay aquí que vamos a elegir un nuevo comité ejecutivo, las cosas van a mejorar, va a aparecer el diésel, va a aparecer la gasolina, va a rebajar el arroz, no. Ahorita las cosas, si nos viene, es difícil para nosotros. Y no va a haber, pues, el ejecutivo, que antes no va a venir a hablar contra el gobierno. Él va a venir aquí a respaldar al gobierno, agradecer porque trae una bolsa de papas a entregar al campesino. Eso va a venir a agradecer. Pero la solución no es esa. Esta es una jugada que se ha delineado Andrés Meriles. O sea, ahorita ese es el tema. Tomás Velas, que nunca se va a alinear Andrés Meriles, a Julio Ramos. Jamás. Entonces, ellos están eligiendo a un ejecutivo para que se alinee a Andrés Meriles, salgan las provincias y empiecen en tema de campaña, ¿no? Ese es el tema. ¿Es un congreso de alineamiento al gobierno? Obviamente, es un congreso que está en línea. Aquí creo que los alcaldes igual, hay muchos alcaldes que han salido de la organización y ellos saben el procedimiento. Yo pienso que ojalá los alcaldes no estén cayendo en este juego, moviendo gente, traiendo gente, engañando a la gente. Ojalá, porque ellos han salido de las organizaciones, gracias a eso han sido alcaldes y ahora ojalá que no estén cayendo. Ellos saben bien qué dice nuestro estatuto y cómo tiene que ser procedimiento para llevar a un congreso.